¡Adentro nomás! Recuerdo yo el tiempo aquel, de aquella noche de enero No todo el tiempo es igual, cuando no hay amor sincero No todo el tiempo es igual, cuando no hay amor sincero Siento soledad y silencio, del juego nada quedó La mariposa del cuento, en el jardín se durmió La mariposa del cuento, en el jardín se durmió Cuando te sientas muy sola, y nadie guíe tus pasos No busques en el invierno, las flores de aquel verano No busques en el invierno, las flores de aquel verano Segunda ¡Adentro! Como uno puede saber, cuando quiera una mujer Te cambio por mi guitarra, partiendo un amanecer Te cambio por mi guitarra, partiendo un amanecer Tan solo una estrella pido, que alumbre mi triste canto Por no saber mi querer, será que te quiero tanto Cuando te sientas muy sola, cuando te sientas muy sola, y nadie guíe tus pasos No busques en el invierno, las flores de aquel verano No busques en el invierno, las flores de aquel verano